La mitad de nosotros necesitaremos sangre alguna vez en nuestra vida, para nosotros o para alguno de nuestros seres queridos. Y solo un 5% de los posibles donantes se decide a subirse a un autobús como este. ¿Y vosotros, os animáis a aprender cómo salvar vidas? Aquí estamos con Beatriz Nogueras, responsable de la promoción de donación de sangre de Cruz Roja. Buenos días, Beatriz. Muy buenos días. ¿Por qué es tan importante donar sangre? Bueno, pues porque muchos pacientes que están en el hospital necesitan la sangre y la sangre no se puede fabricar. Por ello, la única manera de conseguirla es gracias a esos donantes que de manera altruista, de manera desinteresada, anónima, todos los días, vienen a donar sangre. ¿Y para qué se utiliza esta sangre que se dona? Bueno, la sangre se utiliza, tiene multitud de fines. Hay que recordar además que la sangre tiene fecha de caducidad. Por tanto, unas grandes reservas puntuales no garantizan que luego podamos dar esa cobertura que se necesita de manera habitual. Por ejemplo, en un accidente de tráfico podemos llegar a necesitar hasta los componentes de 30 donaciones de sangre. O en casos como leucemia se pueden llegar a necesitar los componentes de hasta 250 donaciones de sangre. Y Beatriz, cuéntanos, ¿cuáles son los requisitos que tiene que cumplir un donante de sangre? Sí, donar sangre es súper fácil. Lo único que necesitamos es tener 18 años de edad, porque es la edad que en España se considera, bueno, la edad legal para tomar este tipo de decisiones, pesar 50 kilos o más y tener un estado de salud que la persona considere bueno. Bueno, a partir de ahí, ¿qué vamos a hacer? Lo primero vamos a tomar todos los datos y vamos a rellenar un cuestionario médico. ¿Por qué? Porque nuestra obligación es garantizar tanto la salud de las personas que van a recibir esa sangre, como la salud de las personas que la podéis donar. A continuación, después de rellenar ese cuestionario, haces una entrevista con uno de nuestros médicos, te medimos el nivel de morgobina, medimos la tensión. Y una vez que hemos pasado esos pasos, ya que tumbas cómodamente en una camilla y procedemos a la donación que dura en sí misma muy poquito tiempo. Pues nada, me voy a tumbar en la camilla y aquí te dejo mi brazo. Muy bien, ahora empezamos con todo el proceso y además lo mejor de todo, después puedes seguir con tu vida, te vas a sentir súper bien por haber donado sangre y además te daremos unos consejos, te damos líquidos para recuperarte y haces tu vida normal. Pues vosotros, ¿a qué esperáis para venir a ayudar a salvar vidas? Gracias.